bienvenidos señores y señores hoy estamos en un vídeo más aquí acompañado de cristian de brian y de mona húmeda hoy empiezan las fiestas del pilar acá en españa en zaragoza así que vamos a salir un poco a buscar algo de comida y a conocer cómo se vacila acá en las calles de zaragoza así que acompáñenme que esto apenas comienza y como como o sea cuál es el vacil más de esta fiesta porque saber cuál es el vacil ponerse a mona cuál es el vacil ponerse a mona o sea como vamos a pasar a hice un verbo de gente bueno me das permiso de volver a hacer la broma de cuidado con el elefante por favor una vez vamos a caminar a ver cómo está el vacil aquí básicamente la gente va tocando música por las calles y se ponen a beber a tomar en amigos a bailar es música tradicional bueno puede ser una canción de reggaetón que sea muy famosa o puede ser tal vez una canción tradicional de españa y la gente se detiene la canta la baila se emborracha y es el vacil al menos en esta parte de la calle que se llama el tubo vamos a seguir caminando en busca de bueno un poco más de cultura conocer más y tal vez alguno que otro restaurante y a ver qué tal se pone el vacil bueno ahí voy capulina bueno calleja cómo va esa patita tranquilo vamos 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 bueno señores a comer a comer hay coca cola te reto te reto tomar de esa coca cola calleja esto le han hecho un consigo seguro sólo mezclan lo mediano pero yo no me atrevo 4 porque te dejo trago de esa mierda 4 por un tramo de ahí si vos te sentas aquí bueno bueno vamos a caminar miren qué vacila aquí señores la maranda full activa miren toda la gente más una de esas te necesitamos de calleja entonces básicamente la gente va aquí caminando conociendo tripeando más de una vez este lo juro que te arregla la vida vamos peleando porque van de algo malo de que cursos más cualquier momento No, lo más que puede pasar es que te cagues, y del suelo no va a pasar la mierda, solo caminemos, vacilemos un rato. ¿Dónde? ¿Dónde podemos? Ahí tenemos ya la primera parte de tu carrito de callejas. Vamos a ir armando a los perros, es que según la misión vamos conseguiendo más piezas. Andamos haciendo misiones secundarias del GTA, perro, ¿dónde podemos ir a comer? Lo que pasa el perro es que ahorita aquí en todos lados hay un desvergue, entonces hay que buscar un lugar que esté vacío, que no lo hay, aquí en Pilares jamás lo hay, pero vamos a intentar buscar algo, depende de lo que le apetezca a mi perro ahí. Bueno, algo cerca, me apetece a mí, algo cerca. Mimones lo tienes bien cerca, no me llenas. ¡Ah, Nico! Bueno, aquí tenemos a Karasucia, él viene directamente allá donde Larín nació, este maje viene de ahí, presentate más ante la gente porque te quiere conocer más, de verdad, dale, dale, bien. ¿Cómo es que te decían? Vamos a ir a ser a pango. No, no tenía apodo. No llevabas la palabra, nada. Se ve guapo, se ve guapo el hijoputa, es algo. Bueno, parece mi pie, pero bien, señores, vamos a caminar aquí, vamos a conocer un poco sobre la fiesta del Pilar. Vaya, yo te reto ahorita que cojas a alguien y le digas, hey, estamos en un canal en vivo ahorita y queremos saber qué piensa usted de la fiesta del Pilar. Ahorita no lo hacemos, perrito, porque vos sabés que es así, dame, dame, chavo. Dale, perro, tú sabes, actívate. ¿Ustedes no te iban a entrevistar? ¡Ah, come mierda! Vení, maje, vamos a comer. Se le han entrevistado ni los promes. No. Perrito, échese un trago de eso y te vas a la verga porque eso es calimocho. Vino mezclado con Coca-Cola. Mira, vos contabas que al día siguiente de estos eventos la gente limpia la ciudad. Sí. Entonces esto queda como nuevo. Sí, lo que pasa es que el gobierno aquí a las 5 ya está limpiando. Eso va a las 5. O sea, que no se preocupen por esto, no van a decir españoles. No, que españoles sucede, eso es mentira. No, no, no. Esto es como la purga. Hay un desmadre y luego quedan las palomas. ¿Pero por qué ha tirado? Es que, cabrón, donde tenemos que ir es al centro. Venga, vamos a entrevistar a mi hermano, que vamos en vivo. ¿Qué piensa usted de la Ciudad del Pilar? Conchale, pues yo pienso que es una festividad muy bonita. Siendo de un país extranjero, esto es como algo magnífico, algo muy nuevo. Y algo que... ¿Pero que el Sorte del Humano confirma que es latino? Yo soy latino, soy de Venezuela. ¿Cuánto tiempo llevas acá ya? Ya un año. ¿Tus primeros pilares, imagínate? No, los segundos, rehechos. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 14. ¿Ya bebiste algo? ¿Ya has bebido algo? No, no, no. No, hay que cuidar. Estoy totalmente cuerdo. Está bien, está bien. ¿Qué piensas de esta persona abandonada aquí que perdió a su papá lastimosamente hace un par... Mentira, mentira, mentira. Bueno, pues hermano, muchas gracias. Gracias, gracias. Pero ya, en serio, ¿dónde hay que dar plazo el cuello? Aquí, hermano. Aquí. Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Dale, dale. Que viva Venezuela y Big Soto, eh. Y Big Soto. Pues sí, maje. Entonces, Calleja. Vamos, Calleja. Y no está. No, no, Calleja, por favor. Es cierto, maje. Este hijo de puta. Guarces, evita eso. Bueno. Vamos a escuchar todo el audio para saber cuándo dice que lo dice. Es que yo siempre le hago así a Guarces. Guarces, está eso. Escuchame, perro. Vaya. Ahí ya lo ve él. Puta, señor, un gran desbergue. Me recuerda a mi ciudad, esos disparos. Ah, perro. Me recuerda a Soya, perro. Bueno, ¿a dónde vamos, pues, maje? Vamos, vamos. Bueno, señores, andamos aquí caminando. Básicamente, pues, la gente anda a su ritmo. Cada quien viene a disfrutar. Hay un festival al otro lado de donde están estos edificios. Pero hay que caminar mucho, la verdad. Hay que caminar mucho. Y Calleja ya se nos está quedando atrás. Pero bien, caminamos. A ver dónde podemos cenar. Acompáñenme en este hermoso y lindo viaje. La fiesta del Pilar, directamente de Zaragoza, España. Conociendo parte de la cultura de los españoles y de la gente extranjera que viene a conocer estas fiestas tan bien como nosotros. Esperamos que disfrute de este hermoso lugar. Aquí me viene acompañando Chiquito Lina desde... Ah, sí, te ando abriendo, perro. No, hombre, ya, vaya. Concentraos. Focus. Así que bien. Mucha gente. Devuelvan el oro. Miren qué linda se ve la ciudad. Qué belleza. Esto sí es una belleza, la verdad. Me están esperando. Porque somos buenas personas. Porque si no estamos en banda de la bandera. Y aquellos más ya se detuvieron. ¿Le pidieron una foto? No. ¿Te gusta le pidieron? Ajá. El famoso. Conocido. Le pidieron una foto a Calleja en España. Vamos a entrevistarla. Perro. Vamos, vamos. Vamos a entrevistarla. Perrito, entonces ya tú sabes. Sí, le pidieron una foto a Calleja. A ver, la vamos a entrevistar a usted. No, no. Cuénteme. Venga, 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 venga. Apúrese, apúrese, apúrese. Venga. Venga, ¿de qué parte del mundo es usted? Yo de El Salvador. Del Salvador. Bueno, a ver. ¿Cómo se dice niño en El Salvador? Niño. Ajá. ¿Cómo le digo? Mucho. No. ¿Cómo que? No. 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 ¿Hace cuánto se vino? Hace cinco años. ¿Y le gusta España? Más o menos. No, no era español de nuevo. ¿Ah? No, más o menos. Más o menos. ¿Y le gustan los videos de Callejitas? Sí, siempre los vemos. Ahí se anda muriendo, míralo. Todo de todo, de Calleja, del Gordo, del Pato, todos los videos de Allá lo vemos. Qué bueno. ¿Verdad que a él no lo conocen? ¿Ya me va a conocer? Diga que no, diga que no. Ya que no. Bueno, ¿cuál es su nombre? Dayana. Dayana, un gusto. Dale un besito a Calleja, pues. No. No importa. Puede tener dos esposos. Que vos solo en eso andas pensando. Adiós. Cuídese. Adiós. Dale un besito a un solo. Las ataco yo, man. ¿Qué es un helicóptero internacional? 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 ¿Qué es un helicóptero? Un helicóptero. Perro, mi perro es internacional, que te quede claro. No es mentira. No, puto. No, muestra. Perro no anda grabando nada, man. Puta, ese héroe estoy diciendo. ¿Qué es un helicóptero? Yo porque así me voy disfrutando el vacilo aquí, man. Es que a mi mejor blog vacilo no me gusta. ¿Por qué? Porque es de caminar y respirar y hablar a la vez. No puedes. No. Bueno, miren. Las calles están cerradas para que la gente pueda andar caminando tranquilamente. Y... ¿Ah? Hay una cafetería. Ahí hay que seguirá una fecha. Después vamos a hacer un blog solo para eso. Ahorita andamos vacilando, man. Ahí estuvo el Bertunga. ¿Quién estuvo ahí? El Bertunga. Oh. ¿Qué pasó, man? No, yo me gustaría que dejemos de caminar sin sentido y digamos a dónde vamos a ir a comer para ir para caminar hacia ese lugar. Cristian, ¿dónde podemos ir? Así tú di la sugerencia. Es que yo no tengo ni putida de barato. Aquí está en esta calle, el sitio de Aragón. ¿Está así? Sí. Esa es como caminar a casa de la de aquí. Vamos ahí, entonces. Vamos a ver ahí. Vamos. ¿Y qué es ahí? De comida Aragón. ¿Es que Aragón? Vamos pecho ácido. Venga, pues por lo bajito. Bueno. Caminando, valiendo verga por las calles de Zaragoza. Así se va a llamar el video. Una pregunta por las calles para sentar a su policía. Un dato importante es que la verdad en esta época del año nosotros estamos acá exactamente en el mes de octubre y actualmente el clima es bastante templado. No se sufre de frío, no se sufre de calor. Hay bastante oportunidad para visitar la ciudad y caminar tranquilamente porque es una de las mejores épocas del año porque digamos que está neutro el clima. Entonces, es cool porque no necesitas andar ni tan cubierto, ni tan pelado. Normal. Entonces es lindo porque podemos andar caminando tranquilos. Este es el teatro. ¿En serio? Ahí es luna llena, perrito. ¿Con cuántas salvaveñas, perdón, con cuántas españolas has estado, Brian? ¿Estado? ¿Pero a qué te refieres estado? Sí, chau. Pues, perro. Por aquí, vamos por acá. Pues... Ponla suficiente para saber qué te gusta. Buena respuesta. No sé más de las latinas, la verdad, pero... Bueno, está bien. Para gustos los colores, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Vamos, Ano, chiquito! ¿Te has visto el Mortal Kombat, borracho? Sí. ¿El pasive? Igual. Balanceándose. ¡Vamos, Calleja! Bueno. Bueno, vamos a ver aquí, ¿no? Sí. Bueno, es que la verdad es que es otra cultura. Yo creo que... Miren qué bonito acá está abierto esto para que la gente pueda comer y recibir aire fresco. Acá tienen ventanas. ¿En serio? Bueno, la vamos a venir a visitar mañana. Pero... Ando como... Buen bombazo le clavaron al niño. Ya ven, en todas las partes del mundo se les pega a los niños. ¿Aquí es? Restaurante y bocachería, el sitio. ¿Aquí querés comer? No, yo, para qué puedo ver algo de aquí. Perdón. Bueno, vamos. Entramos, entonces. Ahí está la carta. Ah, son bocatas. Esos panes. Bueno. Hay ya todo. Vamos a entrar, señores. Vamos a poner. Bueno, Christian nos trajo a esta bocatería que básicamente es comida aragonés. Donde vamos a probar por primera vez esta clase de... ¿Cómo se le llama al arte de la comida? Culinario. Este arte culinario. Así que esperamos que nos guste. Son bocatas. Son, digamos, panes con... Como tortas. Pero el pan es tostado. Y es un pan especial, no es pan francés. ¿Ya habías venido a comer vos aquí? Sí, probablemente. No he comido aquí, pero sí lo he probado. Ah, ok. Y es comida aragonés, ¿verdad? Bueno. A ver qué tal está. Así que vamos a probar. Miren qué bonita la presentación del menú. Me parece bastante linda. Es como un dibujo de esos viejos. Los mañitos. ¿Qué son? Los mañitos. ¿Qué son mañitos? Así se dirigen los aragonés. Ah, ok. Los mañitos. Entonces es la vestimenta típica de ellos. Ah, vale. Bueno, podemos ver los precios acá. Un precio bastante accesible. 7 dólares. 7 euros que vendrían siendo casi 8 dólares. Un precio bastante bien, la verdad. El lugar acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El sitio aragonés. El sitio aragonés. Bueno, probando comida aragona. Ya vamos a ver qué pedimos. ¿Cómo fue? No, que dice hermano que pruebe los huevos rotos. Sí. Ya probaste vos los huevos rotos. Y vos los probaste los huevos rotos. No, pero los voy a probar. Vale. Y vos cómo estén en los huevos, Callada? De beber. ¿Qué quieres decir? De beber. ¿Me puede recomendar algo? Sangría. Sangría siempre. Bueno, una sangría. Sí, por favor. ¿Tiene la sangría? Sí, la grande. No, no, pero yo sangría, ¿no? ¿Sangría qué? ¿Vino con qué? ¿Vino con qué? Está bueno, pero... Es rico, ma. No, después te pedí otra cosa. A mí me dan... ¿Qué quieres? Unas sangrías, ¿no? ¿Qué sangrías, Marino? ¿Qué medias? ¿Cómo lo dicen? Sí, gente. Amigo, amigo, yo creo que voy a ordenar yo ya. ¿Tiene que tener eso? Sí. Vegetal con salmón. ¿De qué número, por favor? El siete de los panes especiales. ¿El siete? Sí. Sí. Y unos huevos rotos. Pero tienen huevos rotos. Aparte ya tienen huevos rotos con copetas, calamares, ¿Eso es un plato entero? Sí, pero está bien. Bueno, sí, sí, uno de esos también. Uno. Sí. Sí, mamón, vale. Y eso. Un niño entró pitando con una bocinita y el papá diciéndole, pita, pita, pita. ¿Animal, amigo? Sí, pero eso está mal. Pero me imagino que... ¿Qué es lo que pasa? Pero me imagino que... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? De ahí los creyentes. En España hay discusión y ahí acaba todo. ¿Sí? No hay peleas. Pero ¿cómo te vas a poner a discutir con seis señoras? No. Es que ellas, como ellas también, ellas andan tranquilitas. Claro. Y ya muchos, no, pero ya muchos lo aguantaron al niño más. Sí. Desde que venimos están jodiendo. Yo también estoy fuerte. Pero no hay que olvidar que es un festival, o sea, al final... Entonces el mundo anda en ese mundo, vamos a decirlo así. Sí, claro. El mundo está fiestando. Calleja, se está quejando que dice que a quién se le ocurrió venir aquí porque dan bocadillos. Pero un bocadillo aquí en España es un sándwich grande. Es como un software. Ajá, como un software. Yo lo mismo me imaginé que era como un software. Obviamente no un entero, pero lo importante son los ingredientes. Claro. Yo lo que les recomiendo es que pida algo para entrar y luego el bocadillo. Magia, te diga que este magia se parece a Romeo Santos. Te diga que este magia se parece a Romeo Santos. Pero, la nueva canción, bebo. Está fuerte ahí. Y aquí tenemos a Pinino. Bueno, señores, vamos a probar ahorita la sangría española. A ver qué tal está. Uy, 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 uy. Ya probaste esto, ¿vale? Del bróste. Ay, no es de mí insoportable, man. De verdad. El soya te pegaba en la cara. No me veas que empezar a hacer eso, man. ¿No te pegaba el soya? No, es que... No. Te lo juro que me está tan... Necesitamos tener unas tres de estas en la casa. Sí. Hay bien en la cama. De normal se prepara, pero luego viene en la cama. Me recuerda mucho a un juguito que vendían en... En Prysmart, un jugo rojo. Yo creo que era la sangría igual. ¿Qué es eso de cara? ¿Esto es uva, no? ¿Uvas son? Este es vino, ¿verdad? Uva, obvio. ¿Cómo? Es que creo que lleva Coca-Cola o Sprite o algo que lo corrijan ahí. Yo le tengo sabor a Coca-Cola, no sé. No sé si me equivoco, pero lo voy a preguntar el tercero. El agua con gas. Pero es gaseosa, le dicen aquí. Sí. Que es... La gaseosa aquí es como la... No, por el dulce. El dulce. El agua mineral es agua con gas aquí. Ah, bueno, bueno. Está bien. Bueno, señores, acaban de traer ya básicamente las bocatas, que son panes como software. Y acá trajeron unos huevos revueltos con boqueta, que no sé qué es esto, ¿qué es? Esto es... Tiene que ser croquetas, pero se llaman así, y otra, sinónimo, en Miami. Ok, miren, yo les voy a explicar algo. Ya las he probado, man. Que a mí me gusta probar nuevas cosas siempre. Así que las voy a probar con ustedes. La pusieron mayonesa. A ver qué tal está Sebastián. No sé nada de lo que trae aquí. Vamos a probar porque mira la boqueta. El ayoli es una mayonesa como una... Es maravilla. Voy a preguntar si la tienen, que normal con eso pega algo. Sí, eso pega algo. ¿Qué es esto? Pero qué es esto. Si tiene que ser de camón o de aquí. ¿Sale de cerrado? ¿No me gustó? Huele así, maje. ¿Parte una? ¿Parte la que tal? Eso es lo mismo que esto, el que está comiendo... Ah, vale. Rabas, se llaman esto. Rabasabalí. ¿Qué? Lo que el doble está. Rabasabalí. ¿Qué es lo que me quieres? Todo está delicioso. Voy a probar la boqueta. Pártelo. No, así me hable. Yo siempre pienso que uno de los regalos más lindos de la vida es la comida. Y qué rico se siente darte cuenta que en diferentes partes del mundo la comida se prepara diferente con los mismos materiales que uno tiene. Tomate, huevo, jamón, mayonesa, lechuga y un pan. Pero esto sabe delicioso. ¿Qué tal es el tuyo, maje? No le puedo dejar un pan. No, pasito. Bueno, riquísimo. La verdad me gustó mucho. Vamos a quedarnos comiendo ahorita, señores. Y luego vemos qué hacemos. Bueno, es una isla. Aquí se siente toda la yema. Hay que preguntar si tiene a Loli porque esto sabe. Este básicamente es un huevo con papas y jamón. Voy a probarlo de una sola vez. Voy a agarrar un buen bocado para valer verga de una. Yo sé que no se come así, pero déjenme ser. Vamos a probar. ¿Cómo puede existir esta combinación tan buena, maje? Yo nunca la descubrí. Aquí, huevos con jamón y papa francesa. Esto está de muerte lenta, señores. De muerte absolutamente lenta. Bueno, hemos terminado. Puta. ¿Qué te pareció, Callahan? Yo te voy a comer. Yo te voy a comer. Yo te voy a comer. Yo quedé cabal, maje. Y al carajo. ¿Le gustó a ustedes? ¿Estaba bien, ma? Bueno, estaba rico. ¿Estaba rico? ¿A ti qué te pareció? Yo a Alguan Mona me voy ya. ¿Puntas? Me puso a Mona este trago. No, la verdad es que sí me gustó mucho la comida. De verdad, 10 de 10. 53 euros. 53 euros, señores. Por la cenita. Yo no sé si esto aquí es bastante. No, está bien. ¿Para 4? A 10. A 10 dólares cada uno, más la jarra. A huevos, le voy a. Está bien. Más caro, estaba chulo. Más pagado por puta. ¿Qué quieres? ¿Qué copia? ¿Qué copia del chiquete? Bueno, 53 dólares no salió en la cuenta para 4 personas. Creo que está bien. Como a 10 dólares cada uno, más la jarra de... Ajá, está bien. Que normal es que de normal nos hubiera costado lo mismo. Porque pedimos un plato y luego otra de vida. La vida no es normal. Claro, lo mismo. Así que, bueno, nos vamos a mover ahorita para ver a dónde nos vamos. Acompáñenme. Vamos a ver la fiesta, perdón. Hay que ver dónde está... Las jarras están a euro ahorita. A un euro, las jarras de cerveza, loco. Y ahora mismo, si vamos al centro donde estaban armando, hay música ahí. Hay un fiestón loco y la gente. Bueno, vamos. De todos modos. Yo creo que ya se le acabó la carga. Bueno, vamos a caminar aquí. En la hermosa ciudad central de Zaragoza. Señoras y señores. Estoy a acompañarme. No, 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 no. Vamos a ir a comprar unas cositas para Calleja. Hay unas pendejadas. Chocolatitos, jugos, turroncitos. Lástima que viene tibio. No por qué no era agarrado. Bueno, Calleja se despide nosotros. Ahí había en el árbol. No había más. Sí, yo vi. Abajo. Había sumo de naranja. Había sumo de naranja. Ahí estaban helados. Bueno, Calleja se va la mierda. Y nosotros vamos a ir a ver qué hacemos. Te vas a ir a sacar la agua. Sí. Es que ando más. Es que el kebab de ayer me dio curso. Y yo ahorita no me puedo ni parar tranquilo. Porque tengo que pararme sin hacer fuerza. Imagínate se me sale la sangría. Simón, pero se te abre la matriz. Entonces, bien incómoda. Sí, maje. Vergon, vamos a seguir nosotros la ruta. La matriz de Simón. Dale, maje. No te crees. Me acepto más épica. Me lo ha pasado. Cuidado con el elefante. Cuidado con el pantajo. Cuidado con el elefante. Cuidado con el elefante. Es que la broma más esperada, maje. Imagínate eso. Yo lo llevaba en silla de ruedas. Sí. En medio del aeropuerto, maje. Y la gente de pronto. Cuidado con el elefante. Se quita la gente. Se asusta y se ríe. Compa mierda. De entender. No, no. Se asusta, se ríe. Luego se siente mal. Sí. Es que es un cabrón. Es una broma mierda. Mucha gente va a decir. Jay, no molestas. Se acaso, man mierda. Bueno, señora. Seguimos. Vamos a ver qué putas. Bueno, nos venimos acá al parque central, digamos, de esta vuelta, donde está todo el vasil. Huele a marihuana y a alcohol y a todo un poco. Y bueno, la gente está aquí. No sé haciendo qué. No sé si hay música en vivo o qué. Pero bueno. Bueno, no vamos a salir porque está muy lleno. Demasiado lleno. Bueno, Brian me ha recomendado a esta discoteca que aquí venimos allá. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? El Garden. Garden. Bueno, vamos a entrar. A la verga. Y bueno, es mentira. Celebrando la amistad, cosa que poco valora al perro